Música Mira, primero le damos gracias a Dios, sabíamos que se iba a hacer justicia. Luego a los buenos amigos que me acompañaron, como el licenciado Irán Carlos, la licenciada Cucuz Hernández, el licenciado Antonio Zagardiga, que estuvieron ahí al lado mío, pero estábamos confiados en ese Dios poderoso que se iba a hacer justicia y que esto era algo frívolo. Así que nada, ya pasó, vamos a pasar esta página, ahora vamos rumbo a la primaria y yo confío en que la gente de Guaynabo, Cataño y Bayamón nos va a dar ese voto de confianza para continuar siendo su representante. ¿En qué se basó la defensa? No, mira, primero en que esto era algo frívolo, que obviamente aquí se enmendó un reglamento para traer el caso de Ángel Pérez y después de una certificación que fue el 17 de octubre, no es hasta 14 días posterior a eso que llega una supuesta querella. Así que este comité indicó que no, que no tenía jurisdicción y que este no era el foro para traer estos asuntos. Así que nada, le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por lo ocurrido aquí, así que yo lo que espero es que podamos pasar esta página, vamos a ir a las urnas y yo te garantizo que con el favor de Dios y la ayuda de la gente de Guaynabo, Cataño y Bayamón vamos a estar prevaleciendo en la primaria. Un millón de gracias nuevamente, ahora esto lo que hace es que nos pone una carga a nosotros adicional, y es que hay que trabajar, trabajar, trabajando para llevarle el mensaje de que el pueblo de Guaynabo, de Cataño, ellos vayan a un ser respeto, y si usted lamentablemente quiere utilizar otro tipo de estrategia para adelantar unas causas, eso no se lo vamos a permitir. Por favor de Dios, pues hayan el Pérez para acá.